¿Cómo va eso? 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 Sino que hubiera intentado llegar más allá. Si no estoy reconocible, es el estreno de Apple que más me ha llamado la atención, aunque tampoco demasiado. El tráiler con la música de Aerosmith me hace esperar que salga Bruce Willis levantando ventrinitos o algo así, pero en fin, echaremos un vistazo. De todos modos, no me parece que Apple presenta un material fuerte para competir con Netflix o HBO, al menos de momento, pero bueno, veremos en los próximos meses. ¿Cómo va eso? Fuera de los estrenos de la nueva plataforma de Apple, el día 1, Netflix estrena una serie alemana basada en la película de 2008 La Ola, que la verdad es que me pareció muy interesante, sobre un grupo de adolescentes que empieza un movimiento político por un trabajo de clase, y después todo se les va de las manos. Espero que usando los miembros de la película salga algo que valga la pena. El tráiler la verdad es que lo pinta mal. Le echaré un vistazo seguro. El 4 de noviembre se estrena la que parece ser la nueva muestra de HBO para volver a dominar el mundo de las series, La Materia Oscura, basada en una trilogía de novelas que desconozco, pero que al ver el tráiler y verlos en sus poderes brindados me sonó una película que vi, y resulta que sí, que en 2007 ya se intentó hacer una trilogía de películas con estas novelas, en la que salían Daniel Clyde y Nicole Kidman, y fracasó. Lo dieron la primera y no lo dieron más. Esta vez es HBO, que recoge el testigo y pone atrás la cámara a Tom Hooper, director de la oscarizada del discurso del Rey. El tráiler se ve bien, la escenografía está muy bien cuidada, los azones parecen bastante decentes, pero veremos si es suficiente para cubrir el vacío del Juego de Tronos. Como curiosidad, hay una escena en el tráiler en la que sale el actor que hacía de Mormon padre, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, diciendo no se queda en el norte, que parece que la han puesto a posta para recordar al Juego de Tronos. El tiempo lo diga, a mí me apetece ver la serie, conociendo la calidad de HBO en todos sus proyectos, interesante al menos tiene que ser, si apuesta tanto por ella, así que yo la voy a ver. Miedo me da la segunda temporada de una serie que en su primera, y se suponía única, fue bastante redonda y con un final cerrado. The End of the Fucking World, fue un éxito de crítica y público en su misión en Netflix. Esto ha llevado a que Channel 4 haya preparado esta segunda temporada, que se estrena primero en Reino Unido y después supongo que eran como Pinky Blenders, y a estrenarla en el mes siguiente en Netflix. La verdad es que me quedé bastante sorprendido de saber que estaba grabando la segunda temporada, porque se nota que es una serie de única temporada con principio y final, que me pareció muy buena y muy recomendable, así que ojalá no la jodan con esta segunda temporada. El 11 de noviembre, South Time estrena la ya décima temporada de una de mis series favoritas, que es Sammeles, que a pesar de sus subidas y bajadas, siempre ha tenido un sitio en mi corazón por esos personajes tan geniales. Otra temporada más con Frank Gallagher y sus familias antisociales, aunque sin Fiona que se fue la temporada pasada. Aún así, que eran los mejores Gallagher. Tengo debilidad por esta serie y estoy encantado de que vuelva. Pocas veces me defrauda. La cuarta temporada de esta absoluta locura ideada por la mente absurda y genial de Dan Harmon vuelve el día 11 de noviembre, y como dice el tráiler, todo sigue igual, todo está jodido. Ha tocado esperar dos largos años sin ellos, pero por fin, este lado oscuro de Don Brown y Marty McTrayer, que son Ricky Morty, vuelven. Hay muchas ganas. El día 12, el gran imperio mundial que es Disney. Da luz verde a su canal de streaming, y es el estreno de The Mandalorian. Mandalorian. Con Joe Frabreu, el colega de Iron Man, que sería con la tía May más buenorra de la historia, Marisa Tomei, en la última de Spider-Man, que es el encargado de dirigir esta primera adaptación televisiva con actores reales, aunque en realidad la primera fue Star Wars en especial de Navidad, ese engendro. La serie comienza tres años después de la batalla de Endor, y sigue las aventuras de un puestorero solitario que se parecen demasiado a Boba Fett, y que perfectamente podría ser, porque le retomó el Jedi, escapó en el Sharlacc, y lideró a los Mandalorianos, según los libros y los cómics. Así que tenemos a Boba Fett o no, quién sabe. Fabreu dice que no, que no es Boba Fett. Un caz de recompensas que viaja por los confines de la galaxia, interpretado por Pedro Pascal, el policía de bigotazo de narcos. Mención especial para la aparición del loco genio de Warner Earth, que no me lo creo, puedo creer que esté aquí, que además pone la voz al tráiler. Es un tráiler que pinta muy bien, y en el que además se puede apreciar la caridad con la que ha sido grabada a la altura de las películas. Veremos si el guión y los personajes están a la altura, ojalá por encima, por favor, que estén por encima de las últimas películas. El día 12, aunque no se sabe cuándo llegará el canal Disney a España, pero de alguna forma habrá de verla. Amazon Prime estrena el 15 de noviembre, la cuarta y última temporada de The Man in the High Castle. Esta realidad alternativa, en la que los aliados perdieron la guerra, empezó muy bien. Me encantó la premisa, la forma de llevarla a cabo, y estuve muy enganchado la primera temporada. Pero creo que luego he perdido el rumbo, y me ha costado, y me costará ahora, cuando llegue la cuarta temporada, seguir el curso de la historia, porque creo que he salido hasta ellos. Pero de todos modos, la serie lo ha intentado, y a punto ha estado de conseguirlo. Ya veremos después de estos últimos episodios, a ver si logra un final digno a una serie que al menos es bastante interesante. La serie documental sobre las franquicias más icónicas de juguetes vuelve con nuevos episodios a Netflix el día 15 de noviembre. Ya ha tocado las más importantes, como Star Wars, Lego, Transformers, He-Man, G-Joe... Así que a ver con cuáles nos sorprende esta tercera temporada, que en esta entretenida serie documental. El día 21 se estrena en Amazon Prime, Hernán, historia sobre Hernán Cortés y la conquista de América, con producción española y mexicana para Amazon. Después de Conquistadores, la muy bien realizada e interesante serie de Movistar Plus, tengo cierto interés en ver que lo he hecho esta vez con la ayuda de Amazon, aunque para mí, ya va en negativo por la presencia de Oscar Jaenada como Hernán Cortés. Solo verlo en el trailer ya metido para atrás, siempre tan exagerado. Así que una deuda oportunidad y ya os contaré. El 22 de noviembre llega a Netflix la tercera temporada de la magnífica serie de animación El Príncipe Dragón, de la que ya os hice un auto de Montes Orégano muy positivo. Es una delicia que estoy seguro seguirá al nivel que he demostrado hasta las dos temporadas anteriores. La espero con muchas ganas. Y hasta aquí las novedades de noviembre, que traen cosas muy interesantes en este extremo de dos plataformas más de streaming. The Mandalorian, La Bateria Oscura, La Vuelta de Exámenes, Ricky Morty y El Príncipe Dragón. Nos viene un gran mes de series. Y nada más. Que os follen. Con cariño. Un asculo. Un saludo. Un saludo. Por favor.